Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma, continúa siendo Tendencia, esta vez se encuentra en Ginebra, Suiza, donde participará como oradora principal durante la celebración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo, o IT. En un comunicado, la organización informó que la mexicana será parte del evento comenzará el 7 de marzo con una proyección gratuita de la película Roma, del ganador del Oscar Alfonso Cuarón, seguida de un panel de debate con Aparicio. Además de la proyección, Aparicio participará en la celebración de la OIT por el Día Internacional de la Mujer que se realizará el 8 de marzo. Aparicio formará parte de un debate moderado por la periodista Femi Oque, donde también participará el director general de la OIT, Guy Ryder, además de líderes del sector público y privado sobre cuestiones de género y el ámbito del trabajo y entretenimiento. Yalicha ya compartió en su cuenta de Instagram estas imágenes, la integración de Roma con la OIT forma parte de una campaña general de impacto social de participante, en asociación con la National Domestic Workers Alliance, NDWA, de EU, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACEH, y Semillas en México, para alentar al público. El éxito de Roma ha llevado a Yalicha a participar en grandes eventos y ser entrevistada por medios y organizaciones internacionales. Recientemente Yalicha fue entrevistada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en relación a los derechos humanos. Cleo, el personaje principal de la historia que cuenta Roma, es una trabajadora del hogar que habla mixteco, una lengua indígena del Estado Mexicano de Oaxaca. Yalicha Aparicio, quien da vida a Cleo, conoce de primera mano la realidad de esos idiomas y de esa ocupación. Esa fue una de sus motivaciones para participar en la multipremiada película. Yalicha sí funcionan para cuidar niños de legado de AML o en Veracruz. Mi mamá es trabajadora del hogar, por eso me nació hacer esta película, dijo en dicha entrevistas Yalicha. Aparicio.